Nos espera que todos los niños aprendan lo mismo, pues el asunto de evaluar a todos los niños en esta capacidad de aprender lo mismo. Entonces, la educación es individual cuando el mundo está exigiendo cada vez más la capacidad de trabajar en grupo y de trabajar en grupos cada vez más heterogéneos, en equipos constituidos por personas de diferentes disciplinas, por personas capaces de hacer diferentes tipos de cosas, etc. Entonces, seguimos a la educación individualmente cuando hay que trabajar cada vez más grupalmente. Bueno, la propia educación genera sus propios problemas y también los genera que demuestra una enorme necesidad para resolver estos problemas. Y un ejemplo de esto es la mayor desigualdad en la posibilidad de acceder a los diferentes niveles educativos, en la calidad de los aprendizajes de grados con diferentes tipos de poblaciones, con intereses de lugar de nacimiento, geográficas, o por diferencias étnicas. Bien sabemos que los papeles no son bien a los que menos están aprendiendo en la escuela y probablemente a los que menos nos están sirviendo a aquellos que están aprendiendo en la escuela para su vida materiana. Y bueno, lo que pasa con los sistemas educativos es que hay una tendencia naturalística a favorecer a los que ya de por sí están asociados. Y esto significa que cambien estos sistemas educativos porque hay que no perjudicar, por no atenderlos, o por no atenderlos actualmente, a quienes más necesitan esos servicios. O sea, es una tendencia naturalística a los educativos, o hacer que plantas desigualdades o incluso acceder. Estas desigualdades son de naturaleza socioeconómica antiguamente. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, esto tiene muchas cosas, yo las voy a mencionar todas, porque todas se conozcan, pero algunas de ellas sí se conocen. Es que es sustancialmente difícil transformar las relaciones y que ya se han institucionalizado en el ámbito de las especies. Que hay una resistencia natural, que es como se va a decir en nuestro país, es natural y el mundo entero, es un de los profesionales, en el caso de los maestros, a responder positivamente a una propuesta de cambio que se basa en el T.D. con la humanidad y el T.D. No me impone nada, porque soy un profesional de todos los estudiantes y por diario. Entonces, las reformas educativas han sido realmente difíciles. Hay una tradición de funcionamiento de nuestro sistema educativo que es un funcionamiento vertical, es un exceso de no facilidad, y efectivamente hay una serie de cosas que son incógnitas de arriba hacia abajo. Y eso dificulta que los directivos y los adultos tomen decisiones porque todo está terriblemente normado o que respondemos a esta novela desatralizada, en lo que esperamos que todos lo hagan un montón de iniciativas para hacer cosas diferentes. Desde luego, también hay ausencia o insuficiencia de recursos para iniciar cambios o para llevar a cabo los cambios de reflexión. Y hay una tendencia de los sistemas educativos a reducir las decisiones de beneficios con algunos sectores premiares o autoridades que se oponen a que haya cambios porque se ponen en pleno estos beneficios tradicionales. Son de estas cosas conocidas. Y bueno, esto lo que significa es que todos los sistemas educativos pues tienen la necesidad de lograr un equilibrio entre la tradición, esto que se necesita para que los cambios vengan en efecto a varios casos que requieren y que necesitan políticas educativas que no vayan cambiando la administración con la administración sino que puedan trascender a la administración. Es una equilibria entre ellos y la necesidad de cambiar. Porque el mundo está cambiando y porque la educación tiene que no solamente ajustar los cambios sino incluso poderlos anticipar porque como está preparando nuevas generaciones pues la función de la educación es poder anticipar esos cambios para preparar a las nuevas generaciones para poder ver los cambios. Pues por una parte es necesario darles tiempo a los cambios pero por otra es necesario instalarle también que los sistemas educativos estén alerta a los cambios que están ocurriendo a nivel social, a nivel mundial, a nivel regional y a nivel mundial. Y entonces es importante que los sistemas educativos tengan esta capacidad de aprender de sus tratados, aprender de sus novios de sus tratados y que también puedan ir incorporando las innovaciones que son capaces de superar estos errores.